Y también queremos dedicarle a todos los amigos del interior que están de cumpleaños. Es tarde a la noche, ella busca qué vestir. Después se maquilla y peina su largo pelo. Y me preguntas, me veo bien, te digo sí, estás maravilloso. Para mi querida madre que está mirando. Para Carmen de San Isidro. Vamos a la fiesta y todos giran para ver. Más hermosa dama, que caminas tú conmigo. Y me pregunto, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso. Me siento muy bien, pues veo el amor. En tus ojos soy, y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta cuánto la amo. Un recordado besito de Juan Antonio Ferreira. Vamos a dedicarle a todos los amigos que están de cumpleaños en esta noche, al amigo Papachi, amigo de Toki Cáceres. Tiempo del retorno, pico malestar, me doy. La llave del auto, y me ayuda a ir a la cama. Entonces digo, mientras apago la luz, digo, querida, esto es maravilloso. Me siento muy bien, pues veo el amor en tus ojos soy. Me siento muy bien, pues veo el amor en tus ojos soy. Me siento muy bien, pues veo el amor en tus ojos soy. Y lo grande es que aún no se da cuenta cuánto la amo. Cuando el sol está, en la tarde cae al fin. ¡Ábrela, Pama! ¡Vamos todos! ¡És, ábrela ya! Quiero olvidar los momentos que en la rabla pasó. Tú me besabas y me decías Siempre te amaré, siempre serás mi amor. Me encuentro solo, sin un amor. Me encuentro solo, alargando al sol. Me encuentro solo, todo tiene su amor. Me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Me encuentro solo, solo. Me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Pues mi corazón mucho ha de sufrir Tú me recordarás que me querías Me juraste que de mí siempre seguía Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, a la ramazo Me encuentro solo, todo tiene su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo A ver la palma que se escuchen de los amigos Para los que están de cumpleaños Para el amigo Papachi, para lo de asistencia social de Elías Tú me recordarás y me necesitas Siempre te amaré, siempre será mi amor Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, a la ramazo Me encuentro solo, todo tiene su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo Fuerte el aplauso para los amigos Te amaré, siempre será mi amor Me encuentro solo, todo tiene su amor Me encuentro solo, todo tiene su amor Gracias.